bueno buenos días soy daniel pastorino de pescadores encarnadas del grupo de pesca y bueno vamos a hacer el vídeo corto lo que habíamos prometido la ceba del pejarrey que hay muchos que están preguntando que se viene de la temporada para pejarrey de mar que hay alguna diferencia con el pejarrey de agua dulce verdad? esta es básica barata cualquiera lo puede hacer gelatina sin sabor, ahora pensamos gelatina sin sabor un poquito esto puede ser una porción tenemos polenta, harina de maíz, harina común de la barata, aceite usado preferentemente que hayamos fritado cualquier pescado y bueno y atún desmenuzado al aceite tiene que ser al aceite eso es importante bueno buenos días soy daniel pastorino de pescadores encarnadas del grupo de pesca y bueno vamos a hacer el vídeo corto lo que habíamos prometido la ceba del pejarrey que hay muchos que están preguntando que se viene de la temporada para pejarrey de mar que hay alguna diferencia con el pejarrey de agua dulce verdad? esta es básica barata cualquiera lo puede hacer, gelatina sin sabor, ahora pensamos gelatina sin sabor un poquito a ver si podemos firmar ahí, la señora me está ayudando, esto puede ser una porción no? tenemos polenta, harina de maíz, harina común de la barata, aceite usado preferentemente que sea que hayamos fritado cualquier pescado no? y bueno y bueno y atún desmenuzado al aceite, tiene que ser al aceite eso es importante bueno bien, lo que vamos a utilizar primero es la harina, harina común como ya dijimos y después el atún, no importa la marca el atún, cualquier atún siendo el aceite lo que quiere vamos a poner el aceite de diferencia no? con el otro que es el seco bueno vamos a poner el aceite de ruedura de salón, no? con el otro que lleva la amiga o al otro que lleva el aceite de ruedura de salón, ya que son tres de cuerdas otro que están de acuerdo en el otro que es el sueldo de salón, no? podemos ver para esto, el aceite de ruedura de salón Más o menos tratamos de mantener las proporciones, de tazas o vasos, de lo que tengamos, tampoco es nada que tiene que ser justo, justo, ¿no? La idea es que no quede líquido ni tampoco muy duro. Ahí ya nos empieza a quedar un poco más duro, pueden ver ahí. A esta consistencia ya sirve también para la, cuando estén preparados y queda tiempo así, para la pesca con ruleros, cuando vamos a hacer con los cebadores directamente a la boya. Y no como para tirar, con una cuchara de lejos, ¿no? Vamos a poner la harina de maíz. Y acá sí, ya va a quedar bastante seco. Por eso lo que tenemos que hacer ahora es el aceite. A la vez de ponerle agua, le vamos a ir poniendo aceite. La carnada se usa mucho en Argentina, de si me la pasó un amigo que tengo por internet, que rinde más de la que yo sabía hacer antes. Y me ha rendido más también. Así que está, ¿ven cómo va quedando acá más o menos? Ahí, hoy ya está muy pesado, ¿no? Me falta. Me falta el aceite. También ahora, antes de ponerle el aceite, lo que vamos a hacer es ponerle la gelatina. Aquí es la gelatina. No mucha tampoco, ¿no? Me da todo el paquete este. Le voy a ponerle un poco, un poquito. Y con un sobrecito de lo que viene. Lo vamos haciendo. Estaría bien. Con un sobrecito de eso está limpio. Le vamos a poner más aceite. Tenemos que ir viendo, ¿no? La gelatina, lo que va a hacer, nos va a unir. Como que fuera tipo de parrallado, nos va a unir. Bueno, la gelatina, cuando esto quede más frío, va a quedar unido. No se nos va a desmenuzar tanto en el agua. Y más bien cuando lo tiremos de lejos. Si estamos pecando de una escollera o de la rambla mismo, de embolación de la rambla acá en Montevideo, por ejemplo. Va a quedar más unido. Ah, todavía está medio seco en el fondo. Es importante ver la gelatina. Parece que no, pero... Si no, se nos... Se va. Se rompe todo. Y la corriente que haya, te lo lleva para todos lados. Hay otro tipo de cebas que sí, que son para tirar y bueno, se va por todos lados. Esta ceba más bien es como para pescar con currica. No es para pescar con medio mundo, ni nada de eso. Para pescar una pesca más deportiva, lo que era... La clásica caña a flor. Con currica. O bueno, arriba y con currita también. Con una linda boya. Y los ruleros, ¿no? Espectacular. Bueno, así, más o menos. Es como tiene que quedar. Hay que seguir revolviéndolo un poco más. Ahí está, pero tiene que quedar bien. Bien como que fuera la tuna, lo primero. Podemos agregar un poquito más de aceite. Y ahí ya estaría pronto. Este, como digo, agarramos un poquito, lo desmenuzamos en la mano o en una cuchara y ¡pum! Para el agua, primero cebamos y después ponemos la currica arriba donde está el cebo, que va a quedar yendo ahí. Yo lo uso más en los ruleros, para pescar con cebador, que es lo mejor. Porque va a estar siempre en el lugar que vamos a estar nosotros y va a quedar nuestra boya, ¿no? Así que, bueno, lo que necesitamos es aceite, usado, mejor. Si fritamos pescado, mucho mejor. La harina de maíz, harina común, gelatina, sin sabor. Este, y bueno, y el atún al aceite. Al aceite, al atún. Y vamos revolviendo las porciones y vamos probando. Pero combinando así no va a haber problema. Ya la vamos a probar y vamos a poner los videos. Muchas gracias. Gracias.